11 de junio de 2019 Vamos a dar inicio con la lectura del fallo correspondiente a la licitación pública nacional número LO009964-E103-2019 Para la conservación del camino rural, Atemajá por lo nuevo de 0,3,0,4,2,650 Mediante estabilización del revestimiento existente con óxido de cal Colocación de carpeta por el sistema de riegos, cunetas, de hierro, diseñamiento horizontal y vertical Ubicado en el municipio de Atemajá de Vizuela en el estado de Jalisco Y colocación de remuneraciones asfálticas y riegos de sillo premezcado en el camino rural Los Espinos en Tronca, estación 436, la frontera de Tapalpa, del 1,3,0,3,0,2,1,800 Ubicado en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco La convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y cualitativa Del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria Así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo de puntos y porcentajes Para terminar la solvencia de las propuestas presentadas por los instantes Los términos previstos en los artículos 38 de la ley de obras públicas y servicios Relacionados con las mismas 63, facción segunda, 66, 67 y 68 sobre el aumento Así como el capítulo segundo del acuerdo porque se emiten diversos saneamientos De materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas Y servicios relacionados con las mismas emitidos por la Secretaría de la Función Pública Y publicados en la Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010 Y como fue dispuesto a la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación pública Por consiguiente, a continuación se reciben resultados del proceso de evaluación En primera instancia vamos a conocer la relación de licitantes que son desechados Con base a las causales de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 Del reglamento de la ley de obras públicas y servicios Reservados con las mismas y la base decimocuarta de la convocatoria a la licitación pública Siendo los siguientes licitantes Ya que una vez analizada su propuesta No obtuvieron los 37.5 puntos mínimos a obtener Para ser objeto de ser evaluada su propuesta económica Conforme ha indicado en la cláusula cuarta segundo párrafo de la convocatoria Siendo las siguientes Consenza Grupo Inmobiliario Grupo Constructor Texoe Corporativo Constructor Codesa Premium Ingeniería Proyectos de Construcción Grupo Constructor Felca Casida Grupo Constructor Constructora Campujal Obras Civiles Especializadas Sisega Construcciones Asfaltos y Agrados Copalita Grupo Constructor Mesvic Constructora Industrial Chávez Constructora Apantli Grupo Constructor Estrade Triturados y Asfaltos de Atlacomorco La relación de licitantes que la propuesta no sería evaluada por la economía procesal Con fundamento lo considerado en el párrafo tercero de la base cuarta De la convocatoria a la presente licitación Son los siguientes Grupo Fundado por Construzlut S.A.S.B. Grupo Constructor Micol S.A.S.B. Grupo Nuevo Milenio Maquiobras Pavimentos Industriales y Organizaciones Y CELIP Asociados La relación de licitantes que la propuesta resultaron solventes y que son aceptadas por cumplir con el registro de legales técnicos y económicos y haber alcanzado su propuesta técnica Igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 de 50 puntos Son las siguientes Nombre de licitante y puntaje obtenido Bogosvaldo Hernández García 92.48 Grupo Fundado por CMC Pavimentos S.A.S.B. Y Construcciones y Provisión Coma S.A.S.B. 90.52 Construcciones y Identificaciones y Arrendamiento de Maquinaria S.A.S.B. 90.21 Aro Asfaltos y Llegos de Occidente S.A.S.B. 90.11 Grupo Fundado por Pavimentos y Organizaciones del Noreste S.A.S.B. Grupo Constructor Treval S.A.S.B. 88.79 Jerónimo García Silva 87.87 Grupo Fundado por Supervisión y Diseños y Carreteros S.A.S.B. Y Estabilización y Construcciones Terracías S.A.S.B. 86.82 Chávez Terracías y Acarreos S.A.S.B. 85.54 Grupo Fundado por INCAM Construcciones S.A.S.B. YACON S.A.S.B. 85.46 Sumaterra Obras y Proyectos S.A.S.B. 8458 Proyectos y Comunicaciones Dinámicas S.A.S.B. 8269 CAIPO S.A.S.B. 75.37 Por lo cual, la propuesta que entre las calificadas como solventes sucesivamente la totalidad de los requerimientos solicitados se aseguran mejores coincididos disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidades de más incursiones pertinentes, pero obtenido el mayor puntaje conforme al previsto en el artículo 67, versión segunda del reglamento de la referencia de ley y los criterios de evaluación por puntos o por el instante establecidos a base cuarta a la convocatoria a la presente licitación pública fue la presentada por Osvaldo Hernández García con un monto total de su propuesta de 7.796.057 pesos con 40 centavos incluido el IVA. El presente fallo surta efectos para la empresa Osvaldo Hernández García de la publicación informa y por ello su componente obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 13 de junio del presente año de las oficinas de la sujeción de obras, donde además deberán presentar las garantías de su cumplimiento de anticipo y los documentos señalados en la versión séptima de la base primera y el inciso U de la base décima segunda de la convocatoria. Una vez de ello el fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente quienes participan en la licitación E-103. Gracias por ver el video. 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 Bueno, con la firma del acta hemos concluido este fallo. Muchas gracias por su asistencia.